Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar tu sonrisa Para que no te marches Para que no te marches Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Puedes desecharme Puedes desecharme De tu vida Puedes negar Que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar que rezaba Pueden olvidar tu sonrisa Para que no te marches ¿Cómo olvidarás? ¿Cómo olvidar tus locuras? ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré